El dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, exigió al jefe del Ejecutivo Estatal, Salvador Jara Guerrero, se repliegue y al titular de la Procuraduría General de Justicia, José Martín Godoy Castro, deje de hacer litigio mediático para favorecer al tricolor en la contienda electoral. Explicó que en la pasada reunión que sostuvieron líderes de partidos políticos con autoridades locales, Morena planteó cuatro propuestas para que Michoacán pueda gozar de elecciones limpias, imparciales, con certeza y seguridad. Se requiere que el mandatario michoacano se mantenga al margen en su totalidad. El primero que no puede seguirla regando, a pesar de sus amonestaciones, es Salvador Jara, y pedimos que en esta misma semana se diera cumplimiento. Necesitamos que se repliegue y que el procurador no haga litigio mediático y que se dedique a litigar en lo que le corresponde, señaló. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.